Con su venia, señor Presidente, compañeros y compañeras, diputados y senadores. Hoy celebramos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional que el Presidente Enrique Peña Nieto le corrija la plana a los legisladores de su partido, del PRI y de sus aliados, que no quisieron escuchar a los diputados de Acción Nacional. No obstante, debemos dejar claro que el Presidente se volvió a quedar corto y no escuchó la voz de 634 mil ciudadanos que exigían total transparencia en los servidores públicos. Y de lo cual, Acción Nacional propondrá medidas para corregir este error. Me refiero al artículo 29, ya que la información debe ser pública para poder combatir la corrupción realmente. Hoy también vemos con gran incongruencia a los gobernadores PRIistas, por cierto, perdedores en las pasadas elecciones, ya que mientras el Congreso de la Unión actúa responsablemente para contar con un sólido sistema nacional anticorrupción, en estados donde habrá transición, como Chihuahua, Quintana Roo y especialmente Veracruz, donde los sucesos son más que escandalosos, los gobernadores emanados del PRI mandatan a sus diputados locales a aprobar leyes y reglamentos para cubrirles sus espaldas y otorgarles total impunidad. Ante los evidentes desvíos de recursos, no haciendo caso al voto ciudadano que en las urnas los mandató a ser honestos, transparentes y buscadores del bien común. Por eso damos la bienvenida a un segundo periodo extraordinario de sesiones. Muchas gracias, es cuanto, señor presidente.